¿Qué tal muchachos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, acá voy a explicarles un detalle muy importante. Tenemos aquí una pregunta, que lo están leyendo, ¿verdad? Esa pregunta es del tema de mezcla de gases, y se puede resolver de dos maneras. Y eso va a depender de qué tan fuerte, qué tan interiorizado tenga usted su teoría. Este curso no solamente es reemplazar por reemplazar. Acá también tenemos que analizar la definición. Viendo el tema, me están pidiendo como ley ahí calcular la presión parcial. Eso es la ley de Dalton. Entonces tengo que yo recordar que decía Dalton. Si quiero tener claridad en los cálculos, tengo que tener la teoría. A veces sale así nomás, ¿no? Una fórmula, reemplazo y salió. En algunos problemas es así, no siempre va a ser así. Ahí tenemos que tener un grado mayor de análisis, de entender la teoría. No solamente de reemplazar fórmulas, porque esto no es un curso de fórmulas nada más. Hay que entender conceptos, definiciones y todo va a estar más fácil. En el desarrollo del video, les voy a poner una solución que hizo un joven. Un joven llamado Danilo, en el grupo que tenemos de Facebook. Y también, después yo haré una solución. Las dos están correctas. Yo saludo desde acá a Danilo, gracias por tu aporte, por tu tiempo de haber hecho el problema. Y vamos a contrastarlo con la teoría ya, muchachos. Así que les invito a conocer un poco más de este curso. Así que, adelante. Bien, muchachos. Esta solución que vemos acá es la propuesta de un amigo del grupo de Facebook. Si no están añadidos, pueden buscar el grupo Luis Química León en Facebook. Y ahí pueden compartir sus preguntas, sus dudas. Las soluciones diversas. Bueno, esta es la solución que ha planteado uno de sus compañeros, el cual se llama Danilo. Gracias, Danilo, por el tiempo para hacer la solución. Y a esto voy. Amigos, la solución que ha hecho Danilo es correcta. Acá nos dan un recipiente, según lo que hemos leído, de 10 litros. Aquí está el volumen. Temperatura de 20 grados centígrados. Donde va a tener tres gases. Este es el oxígeno, nitrógeno y CO2. Correctamente escrito, ¿no? O2, N2 y CO2. La masa de cada gas, ahí la tenemos. Y nos piden la presión parcial del oxígeno. De inmediato recurrimos a la expresión matemática más usual, para hallar presión parcial, que es la fracción molar del oxígeno o la presión total. Ya, nos faltan ambos datos. Como tenemos la masa de cada gas, lo que ha hecho Danilo es hallar el número de moles. Dividiendo la masa del oxígeno entre 32, que es la masa molar que le corresponde. Para el nitrógeno sería entre 28 y su masa molar respectiva. Y el CO2 tiene masa molar 44. 2 entre 44. Y acá ha obtenido las moles de cada uno de los gases. Bien. Al tener la mole de cada uno de los gases, lo suma y tiene acá, como observan, las moles totales. Al tener las moles totales, ya puedo aplicarle a toda la mezcla de ecuación pavo-ratón. El volumen ha despejado, esta es la incógnita de la presión total. Voy a buscar la presión total de la mezcla. El volumen es dato. El R, 0,082, porque quiere que busquemos la presión en atmósferas. Temperatura. Le sumamos a la temperatura 273. Tenemos Kelvin, aquí está, 293. Y las moles de la mezcla. Ahí las moles totales. Aquí están, muchachos. Haciendo la operación pavo-ratón para todo el recipiente, sacamos la presión total. Vale, ya tenemos esta parte de acá. Nos falta la fracción molar, que vendría a ser las moles del oxígeno, que ya lo tiene aquí, entre las moles totales que está acá. Dividiendo eso, acá lo tenemos, muchachos, fracción molar, y operamos y sale la presión parcial del oxígeno. ¿De acuerdo? La teoría que ha aplicado Danilo es correcta. Está ciñéndose a lo que se ha visto en clase, y está bien. Es genial lo que ha hecho. Llegó a la clave, y la clave es la B, como él dice. Solución correcta. Sin embargo, amigos, se puede hacer un cálculo un poco más directo, conociendo la parte teórica. Entendamos que este curso, como lo vengo repitiendo, si bien es cierto, se basa en fórmulas, pero hay que analizar definiciones y conceptos. Así que veamos otra forma de solucionar esta pregunta. Bien, amigos, veamos esta solución. La pregunta nos dice que en un matraz, que es un recipiente, este matraz tiene una capacidad de 10 litros. El volumen del recipiente, ya nos da el examen, es de 10 litros. Y está sometido a una temperatura de 20 grados centígrados. Dice que en este matraz, este recipiente se ha realizado el vacío. Es decir, no hay nada acá adentro. Y ahora se van a colocar 2 gramos de gas oxígeno, 2 gramos de nitrógeno, y 2 gramos de dióxido de carbono. Colocamos ese dato. El oxígeno va a ser el O2. El nitrógeno gaseoso es el N2. Y el dióxido de carbono, un muchacho muy conocido, es el CO2. Nos proporcionan de cada uno de ellos 2 gramos. Lo colocamos acá al costado. 2 gramos de este gas, también acá, y aquí. Y tenemos nuestra mezcla de gases constituida, formada. Nada más. Ahora dice, calcule cuál es la presión parcial del oxígeno. Recordemos que una mezcla de gases, la presión que tiene cada gas se llama presión parcial. Y quiere que hayamos la presión parcial del gas oxígeno. Como me están hablando de presión parcial, acá está enmarcado muchachos la ley del alto. Y muchos jóvenes recuerdan la fórmula conocida, ¿no? La presión parcial de un gas, en este caso el oxígeno, es igual a fracción molar del oxígeno por la presión de toda la mezcla. Como hemos visto hace un ratito, hacer esta solución involucra una serie de pasos de cálculos, que es un poco largo. Pero acá viene el poder de la teoría, muchachos. ¿Qué establecemos aquí? Una presión parcial, que es la presión que tiene un gas, está definido como su presión cuando se encontrase solo en el recipiente a igual volumen y temperatura que la mezcla. Claro, ese es el marco teórico que dice Dalton. ¿Y Dalton qué plantea? A ver, lo vamos a dibujar acá. Si yo quiero saber la presión parcial del oxígeno, la teoría dice que es la presión que tiene ese gas, si estuviese solo en el recipiente, a igual temperatura y a igual volumen que el recipiente de la mezcla total. ¿Sí? Y tengo la masa de oxígeno que sería 2 gramos. La presión parcial del oxígeno que sería la que está aquí, cuando estaría solo, se calcula así. Es cierto. Pero también puedo usar otra forma. ¿Qué es lo que puedo hacer también, muchachos? Directamente aplicar la ecuación pavo ratón. Para ese oxígeno solo aplico pavo ratón. Y tengo todo y me ahorro datos de hallar moles de cada gas, de hallar fracciones molares. Reemplazándose, acabó. Y empezamos. Presión parcial del oxígeno es en el tricógnita. La presión parcial del oxígeno por volumen del oxígeno, igual que volumen de la mezcla, sería 10 litros. Como tiene en atmósferas, el R vale, muchachos, 0,082. La temperatura sería 20, más 273, saldría, muchachos, 293 Kelvin. Y finalmente, la mole de oxígeno que vendría a ser su masa, que es 2 gramos, entre su masa molar, 16 por 2, 32. Haciendo todos los cálculos respectivos, la presión para saber el oxígeno le sale de 0,15 atmósferas. Y como se dan cuenta, una sola operación. Ese es lo beneficioso de saber la teoría, ahorro cálculos. Entendamos que este curso no es solamente reemplazar fórmulas, sino que es saber en qué consiste cada teoría, cada definición tenerla clara. Bien, amigos, salió esta respuesta viendo las claves de la B de Brasil. Entonces, la teoría es poderosa. Ya saben, ¿no? ¿Quién se lo dijo? El canal de química. Bien.